En la noche negra de mi mala suerte Ay, santa luz el día de mi corazón Cuando civiles me llevan tus ojos Por la carretera del mayor dolor Yo tenía mi estrella, mi sol y mi luna Ay, santa luz el día de mi corazón Pero desde el día que me di en tus ojos Ya no tengo estrellas, ni lunas, ni sol Y más que mi muerte, y más que mi suerte Más negros todavía son esos acá Que me están matando Ay, santa Lucía Tus ojos negros Tus ojos Más negros, más que mi dolor Si no los hubiera visto Por los clavitos de Cristo Que no me hubiera sido Quiero que esos dos luceros Me alumbren de los chiquillos Porque si no yo me muero Mira, mira Tus ojos Me muero Tus ojos Me retiró Tus ojos Debiste dejarme ciega de repente Ay, Santa Lucía de mi corazón Y así de seguro que no hubiera sabido La mala partida está sin razón Porque yo no puedo vivir sin tus ojos Ay, Santa Lucía de mi corazón Y en la noche negra que me dé la muerte Es lo que mil veces le pido yo a Dios De esta negrura y de esta amargura La culpa latían en tus ojitos negros Que me están matando Ay, Santa Lucía Tus ojos negros Tus ojos negros La mentiria está en mi amor Sin ni todos un día lo habito Con los huevitos bendito Que lo más debiera si yo Quiero que esos dos los vayan Mi alumno Y si no yo me muero Viva mi vida Tus ojos negros 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 Tus ojos negros